Criminología, suena chulo, lo típico que a ti te gustan también lo de las típicas series de televisión, tal... Y después una vez que lo estudias te das cuenta de que no es... Sí, la criminología es el CSI, sí, la de las series... No, no... ¿Cómo encaja todo esto del lenguaje no verbal dentro de la criminología? ¿Cómo sabemos cuando hay alguien que está mintiendo? Pero la comunicación no verbal se puede vender mucho más fácil, es como... Lo no verbal, te puedo descubrir observando una persona... Uno de los grandes miedos de los adolescentes es que te acepten. Hay algo que puedas decir, oye, si utilizas este tipo de lenguaje no verbal o... Te va a ser más fácil conectar con la gente. ¿Qué consejos le puedes dar a un padre o a una madre para entender mejor a sus hijos? Y trucos que puedan usar para mejorar su comunicación con sus hijos. Hola, limoneros, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al episodio de Limonero Podcast. Y hoy vamos a hablar de las cosas que no son lo que parecen. Y viene José Ignacio Fernández, que es criminólogo y experto en lenguaje no verbal. Y que tal vez os suena, porque a lo mejor sois uno de los dos millones de seguidores que tiene en redes sociales, en su canal de Soy Criminólogo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Em, muchas gracias por invitarme. Y vamos a descubrir los secretos de la comunicación no verbal. Sin duda, sin duda. Lo primero que me llama la atención es, oye, soy criminólogo, que además de ser el nombre de tu canal en redes sociales, es que eres criminólogo. Coincide con lo que estudié. Oye, ¿cómo te dio por estudiar Criminología? Pues mira, yo fui el típico chaval que cuando acabó lo típico, la selectividad que ha habido ahora, dice, hostia, ¿qué hago con mi vida? O sea, yo no lo tenía claro. O sea, ¿hasta la selectividad? Sí, nada, nada. No sabías nada. En absoluto. Yo me vi la típica lista con todos los grados que había habido hoy por haber, página tras página, diciendo, es que no hay nada que me llame un poquito la atención. Y ahí es cuando empecé a ver esto de la criminología, sonaba bien, dice, uff, criminología, suena chulo. Lo típico que a ti te gustan también las típicas series de televisión, tal. Y después una vez que lo estudias te das cuenta de que no es exactamente ese mundillo de series que te imaginas, sino que es una cosa mucho más amplia, diferente, y que tiene su aquel, a pesar de que no es lo que parece ser al principio. Esto que dices de que voy a estudiar una cosa porque pienso que va a ser de una manera, creo que le pasa a una gran mayoría, no iba a decir un porcentaje, pero a una gran mayoría de chavales que dicen, ah, voy a estudiar medicina por esto, por esto y por esto. Voy a estudiar ingeniería por esto. A mí me pasó, lo pongo como ejemplo, ingeniería de montes. Me gusta el campo, me gusta el monte, los bosques, voy a estudiar esto. Y un amigo de mi hermano mayor, que estudiaba ingeniería de minas, creo que era, y mi hermano estudiaba ingeniería industrial, me dice, sabes que los tres primeros años todas las ingenierías son iguales. Y tú vayas, ¿dónde está el monte? Exactamente. Y entonces, pum, me lo quité de en medio porque no me apetecía estudiar eso, ¿no? Y te das cuenta de, ostras, a veces tenemos una idea. Sí, un concepto de lo que parece que es una cosa, pero después, hasta que no te dice alguien, oye, pues eso no es así. Tú ya a lo mejor caes y piensas, pues a lo mejor tienes razón, pero a veces pasa que si no lo pruebas tampoco lo sabes. O sea, también pasa que mucha gente se mete en un grado, pero después no se suele arrepentir o no se llega porque dice, ya que lo he empezado, lo acabo. Creo que la gente tiene miedo de, no sé si es admitir que en cierta manera se ha equivocado, de, ostras, esto no es lo que quiero. También es verdad que cada vez hay más inmediatez de… Lo quiero ya. Lo quiero ya, he probado medio segundo y esto no es para mí. O sea, no tenemos tolerancia a aguantar un poquito. Pero con el tema de las carreras sí que pasa mucho, ¿no? Sí, pasa eso. No sé exactamente el por qué, pero sí que la gente o no quiere acabar lo que empezó o no se atreve a tomar la decisión de decir, ¿y ahora qué? A lo mejor esa incertidumbre o esa emoción o ese conjunto de emociones puede decir, vale, a lo mejor no debería hacer esto o debería hacer lo otro. ¿Y qué es lo que más te mola de la criminología? Sobre todo el concepto, lo que es la criminología en sí, muy interesante porque está formada por muchas otras ciencias que también son muy interesantes, muy llamativas, como son la psicología, como es la medicina forense, que es lo que más le llama la atención a la gente, la criminalística, la sociología, antropología… En general, cualquier ciencia social que estudie el comportamiento humano. A lo mejor por eso en parte a mí también me empezó a interesar el comportamiento no verbal. Y lo pone todo ese conocimiento en conjunto a la prevención del delito. ¿Prevención? Prevención. O sea, ese es el principal objeto de la criminología, aparte de la reinserción del delincuente y el estudio del control social, que en parte tiene que ver con la educación, porque un control social puede ser tu padre diciéndote, oye, esto no lo haga, o tu madre diciéndote, oye, esto está mal, esto está bien, o el profesor del colegio o otro tipo de controles más amplios en la sociedad que te dicen, oye, por aquí no, o por aquí sí. O sea que me estás explotando un poco la cabeza porque es verdad que yo el entendimiento que tenía de la criminología era otro más simple. Claro, la gente suele asociarlo a… Sí, la criminología, el CSI, sí, la de la serie… No, no, es que no tiene nada que ver. Realmente eso del CSI, que es lo que más se asocia con lo que es la criminalística, que podríamos llamarlo como una rama de la medicina que se enfoca más en el tema de lo legal, de recopilar diferente información desde el punto de vista de diferentes ciencias como la medicina, como la química, o lo que puede ser la balística, cosas así, en función a la resolución de un delito en sí, por ejemplo, que haya un cadáver o que haya una escena que se pueda analizar, donde se pueda sacar información. Y eso, claro, es lo que a la gente le llama la atención. Pero para mí, en el mundo este del delito, ponle en España cuántos homicidios hay en un año y cuántos delitos, por ejemplo, de hurto hay en un año. ¿Qué delito hay que prestarle más atención? Bueno, el homicidio, claro, es muy importante porque… No hay que decirlo, pero hurtos hay más. O delitos informáticos hay un montón ahora mismo. Claro, entonces al final lo que se trata es de entender cómo funciona el ser humano en sociedad, cómo se comporta, para saber cómo se va a comportar y prevenir o prever esas cosas y estar atento. A día de hoy el delito es multifactorial. Hay muchos factores que podrían decirse que pueden causar que una persona acabe cometiendo un delito. Entonces estudiarlo es complejo, pero su estudio, sin duda, lo que puede ayudar es a conseguir la prevención. No se puede acabar con el delito 100%, es imposible. Eso es utópico. Pero sí reducirlo, un poco, aunque sea. Y has hablado de la comunicación no verbal. ¿Cómo encaja todo esto del lenguaje no verbal dentro de la criminología? Pues realmente tiene que ver porque al final la comunicación no verbal en parte es comunicación, es comportamiento. Podríamos definir el comportamiento delictivo como un comportamiento asocial o que también es comportamiento. Entonces el estudio de una cosa pues ayuda en parte a la otra. Pero lo que es la comunicación no verbal lo puedes aplicar a muchos más campos como tal. No es algo asociado sí o sí a la criminología. La carrera creo que fue algo que vi un día, como mucho de una asignatura, pero es algo que yo decidí formarme por mi cuenta porque me leí un libro que es el de El cuerpo habla de John Navarro en su día. Me gustó mucho ese libro y dije, pues yo quiero aprender más de este tema porque lo considero algo importante. Y que es una herramienta básica en nuestro día a día, ¿no? Sí, porque al final es comunicación. De otra forma, pero es comunicación. Y al final todos los seres humanos en cualquier ámbito nos estamos comunicando. Ahora mismo nos estamos comunicando. En el trabajo te comunicas, en la calle te comunicas. Esto es algo que nosotros a nuestros estudiantes les insistimos, ¿no? Es comunicación, comunicación, comunicación. Que lo que muchas veces dicen, no, si yo se lo he dicho. Ostras, pero ¿cómo se lo has dicho? ¿En qué contexto se lo has dicho? ¿En qué tono? ¿Cuál era tu expresión facial cuando se lo has dicho? ¿Cuál era tu postura? ¿Cuántas veces, no? Aquí generalizando sobre adolescentes, ¿cuántas veces es qué tal? Bien. ¿No? Y tienes una cara de perro con el morro hasta el suelo. Claro, uno a lo mejor no es capaz de expresar todo lo que tiene en su cabeza y lo define o lo resume en un bien. O que no estás siendo honesto. Y entonces yo lo que le digo a los chavales es, si tú le has dicho bien, no puedes pretender que ellos sepan que no estás bien. ¿Sabes? Si tú le has dicho bien, ellos van a entender bien. Si tú a mí me dices todo bien, pues yo te digo, ah, fantástico, todo bien. Te he dado la oportunidad de contarme si estabas bien o mal o si necesitabas algo. ¿Me has dicho que todo bien? Y ahí es donde saber sobre lo no verbal te puede dar un poquito de ventaja en estas situaciones cuando una persona te dice, sí, estoy bien. Pero tú ves algo que no está bien. Cuando tú ves una incongruencia entre lo verbal y lo no verbal, las personas normalmente hacen más caso a lo no verbal. Porque al final lo no verbal se considera como más sincero. Porque la palabra al final es muy fácil decir mentiras. O sea, mentir es muy fácil. Hay personas que les cuesta más, hay personas que les cuestan menos. Pero en general mentir es fácil. Pero cuando hay una incongruencia de este tipo, la gente piensa y dice, pues yo creo que al final no va a estar bien. Lo que pasa es que alguno no se da cuenta. A veces vamos en piloto automático y dejamos de prestar atención a detalles que estamos teniendo delante de nosotros. Pero o bien obviamos o bien no estamos observando con suficiente atención. Y como me ha gustado que saques el tema de las mentiras, ¿cómo sabemos cuando hay alguien que está mintiendo? Bueno, realmente la mentira es muy complicada. Hay muchos estudios acerca de la mentira, hay muchas teorías, hay muchas maneras. Está el típico detector de mentiras, polígrafos, pero ya con estudios posteriores se ha demostrado, mira, haciendo X cosas, si te pones a hacer cuentas matemáticas con la cabeza o hacer ciertas cosas, el polígrafo te da un resultado que no es correcto y aquí no ha pasado nada. O sea, la mentira es que es un mundo complicado. Y yo vengo de estudiar un máster que era comportamiento no verbal y detección de la mentira y los mismos profesores decían, mira, ¿en qué os habéis quedado con el tema de detectar mentiras? Que es complicado, ¿verdad? Pues entonces habéis aprendido lo suficiente. Es un mundo complicado. Pensé que ibas a decir, pues todo lo que os he dicho es mentira. Es mentira. También podría haber sido. Pues, o sea, esto es interesante porque hablas del lenguaje no verbal, la comunicación, sobre todo en los adolescentes, está cambiando o es diferente, no sé si está cambiando, pero es diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Muchos padres dicen, joder, es que... No, lo entiendo. Llamo y no contestan al teléfono. Todo es por escrito, ¿no? Todos mensajes, ahora se llevan mucho las notas de voz. Y claro, no hay tanta interacción física en un montón de casos con el tema de teletrabajo o las dinámicas que han pasado después del COVID, ¿no? De estar online y detrás de una cámara. ¿Cómo esta evolución de la comunicación se puede... ¿Cómo podemos entrar a entender mejor a la otra persona, no? Lo que decías, oye, vamos a mirar el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal para sacar el mensaje real. ¿Cómo ves tú esta parte? ¿Cómo está afectando a poder realmente sacar la verdad? Es que todo depende de a qué se haya acostumbrado una persona desde que empieza a comunicarse. Cuando tú acostumbras a la persona, como ves a día de hoy con los niños que ya... Venga, que se cae el niño, dale la tablet. Venga, que se cae el niño, dale el móvil. ¿A qué tú estás acostumbrando a esa persona a comunicarse? Entonces, si la comunicación desde un primer momento se ha basado en hacerlo poco o hacerlo forzado o no hacerlo de una forma constructiva, a lo mejor esa persona, pues prefiere comunicarse de otra manera. Depende mucho del caso. Pero aún así, nos seguimos comunicando. O hay que ver de qué manera conectar con una persona para que empiece a comunicarse un poquito más. ¿Qué hay en su cabeza? ¿Qué emociones está sintiendo? ¿Qué emociones puede estar sintiendo para no decirme todo lo que realmente piensa? Es un tema complicado también, pero en parte entendernos un poquito mejor puede favorecer a que esa persona pues se abra un poquito más. Pero para eso hay que entender también un poco su mundo y esa manera de pensar que tiene un adolescente. Sí, hemos hablado que es diferente, es verdad. Son personas que se están desarrollando, no tienen claro cuál va a ser su futuro, a lo mejor tienen más incertidumbre, tienen otro tipo de problemas que a lo mejor consideran que no tienen que hablar con X persona. Por ejemplo, está el típico adolescente que no quiere decir ciertas cosas porque cuando habla pues sus padres le echan la bronca. Entonces aquí estamos condicionando el comportamiento de esa persona. Por si ya cada vez que te cuenta algo tu instinto o lo que haces es echarle la bronca pues estás condicionando emocionalmente a esa persona. Entonces a lo mejor no va a querer comunicarse por cómo es tu reacción. Por eso las reacciones que tenemos no verbales con la gente son muy importantes porque en parte pueden condicionar la relación que tengamos con esas personas. Qué bueno. Y ha habido una cosa que has dicho que es dependiendo cómo esté acostumbrada esa persona a comunicarse pues un medio u otro es más o menos o vas a lograr esa comunicación. y me ha venido a la cabeza en alguna ocasión que es como hay gente que se comunica mejor por una vía que por otra o que le choca que la otra. Por ejemplo, la persona que sigue como hemos dicho hay personas que prefieren hablar por WhatsApp que hablar en persona. Claro, hablar por WhatsApp es muy impersonal. No tienes a una persona delante que te está mirando que te está juzgando que te está hablando de ciertos temas que tú tienes que saber cómo contestar que a lo mejor tienes nervios por lo que decir o cómo esa persona va a reaccionar. Entonces, lo cómodo es hablar por el WhatsApp. Sí, que te contesto cuando yo quiera. Claro. No cuando tú me estás pidiendo que yo te conteste. Sobre todo eso, que la persona no esté acostumbrada a esa comunicación de cara a cara porque a lo mejor hablar cara a cara con una persona puede hacer que esa persona esté nerviosa porque no sabe cómo hablar, piensa a lo mejor que lo que va a decir son tonterías, quién sabe, cada persona es un mundo. Y entonces no llega a desarrollar una comunicación tan buena en persona como a lo mejor hacen redes sociales. Yo hay un consejo que le doy siempre a los estudiantes es eso y escribe las cosas. Sobre todo va a poder quedar mucho más claro vas a poder transmitir el mensaje a lo mejor sin emoción, más impersonal, pero sin esas caras largas o caras de alegría o te va a afectar menos y entonces te vas a poder comunicar con otras personas de otra manera. ¿Cómo se enseña la comunicación no verbal en el colegio? En el colegio realmente no o que yo recuerde a mí la comunicación no verbal no hubo de ninguna manera hubo algún tipo de enseñanza de lo que es lo no verbal. Yo no la recuerdo. ¿Hay alguna corriente que esté diciendo oye vamos a ayudar a los profesores a a darles materia o materiales para poder enseñar a los estudiantes? porque estábamos hablando que en general la comunicación es muy necesaria o es esencial para vivir en sociedad y que la comunicación no verbal es una herramienta súper útil. ¿Hay alguna corriente? Yo creo que la comunicación no verbal tiene una ventaja que a lo mejor la otra comunicación no tiene la verbal en este caso. Por ejemplo están los típicos estudiantes que tienen que exponer delante de la clase que vergüenza que incertidumbre claro la incertidumbre la vergüenza pueden causar miedo y ese miedo hace que la persona no quiera hacerlo que se vea obligada a hacerlo y si te obligan a hacer algo a lo mejor no quieres después hacerlo pero la comunicación no verbal se puede vender mucho más fácil es como lo no verbal lo que puedo descubrir observando una persona se puede vender muy muy bien a un estudiante o a un profesor para entender mejor a los estudiantes la comunicación no verbal a veces se te mete como como así como con calzador es que tienes que hablar bien delante de la clase es que este trabajo oral lo tienes que hacer y a veces a uno pues le da miedo porque claro es algo que no hacemos realmente o sea yo creo que hasta hasta el instituto o no diría hasta la universidad yo no hice algún trabajo en el que tuviera que exponer delante de gente entonces claro una persona que la universidad ya tiene 18 añacos no ha sido capaz de hablar delante de mucha gente sin no temblar pues claro es verdad o sea hay sistemas educativos y sistemas educativos también el sistema educativo español es muy diferente a otros sistemas educativos los anglosajones fomentan mucho laboratoria un montón de habilidades blandas el pensar que es que el sistema español al final te dice esto es lo que tienes que estudiar y ya está el conocimiento del medio la historia y la lengua profe esto entra y ya creo que también pues hay sistemas aquí en España el bachillado internacional está cogiendo mucha mucha tracción y hay muchos colegios que lo ofrecen creo que es muy interesante también hay competiciones de oratoria pero donde imagino y aquí tú me podrás ayudar a confirmar o desmentir que en esas competiciones de oratoria te preparas también con tu lenguaje no verbal ¿no? sí es muy importante porque al final es lo que hemos hablado antes de una persona que te dice que está bien pero algo falla cuando tú hablas pero tu cuerpo o tu expresión facial o tu postura no acompaña esas palabras de cierta manera generas esa incongruencia tu mensaje no es tan bueno como debería por mucho que el tema verbal lo hayas dominado no lo has terminado de de encajar bien porque algo no verbal estaba fallando si yo estuviera diciendo lo que estoy diciendo pero la voz me estuviera temblando yo no estaría hablando con tanta seguridad y eso es por lo no verbal no por lo que yo estoy diciendo de manera verbal entonces además lo sientes prepararte es muy importante pues yo pienso que mucho del miedo que una persona puede tener a hablar de algún tema en un debate o en un delante de mucha gente es la incertidumbre a no saber qué decir no saber cómo actuar por eso es muy importante para cualquiera que quiera ser un buen orador o una persona que al final tenga que dar clases que tenga que ir a una entrevista de trabajo es prepararse muy bien lo que tiene que decir porque cuando tú sabes lo que tienes que decir no tienes tanta incertidumbre porque ya sabes lo que decir a lo mejor te falta cómo decirlo con tus gestos con tus palabras acompañando al gesto pero si tú tienes miedo ahí es cuando vienen los fallos porque el miedo es una emoción que atrapa nuestra atención y te desajusta quien no ha ido a un examen y ha dicho se me ha olvidado esto estaba nervioso los nervios son una consecuencia del miedo de no saber qué hacer de no saber a qué te estás enfrentando por eso por lo que se siente miedo antes de un examen o se sienten nervios pues al final o te pones presión por lo que te estás jugando o no sabes de qué va a ir la cosa no sabes si te sientes preparado no sabes si sabes suficiente y al final pero el que sabe dice tengo un poquito de nervios pero pero sé de lo que voy a hacer sé lo que estoy hablando y sé del tema de qué va a tratar esto sí y el que tiene seguridad parece que aunque no se lo existe este no lo tiene ni idea pum va con seguridad y lo clava ¿no? sí también puede afectar o sea se puede retroalimentar al final en esta línea uno de los yo diría uno de los grandes miedos de los adolescentes es que te acepten o hacer amigos o no tener amigos hay algo que puedas decir oye si utilizas este tipo de lenguaje no verbal o de pautas te va a ser más fácil conectar con la gente yo lo vería como un conjunto entre lo verbal y lo no verbal desde luego porque al final van de la mano en comunicación todo pero sobre todo el hecho de intentar mantener una actitud o un o tener un lenguaje abierto y de saber qué hablar saber qué puedes hablar porque yo creo que en parte uno de los miedos de decir uy no no sé es el no saber con quién estás hablando o de qué manera lo que tú puedas decir esa persona puede reaccionar o sea en parte cuando alguien no no quiere hablar tanto con otras personas puede ser por ese miedo de no sé cómo esta persona va a juzgar lo que yo estoy diciendo y cómo identificar que te están juzgando obviamente hay veces que es obvio y evidente ¿sabes? sí sobre todo pero hay gente que hablando a lo mejor es muy cortante o hay gente que es muy irónica y eso tú pues dices ay también es tener herramientas para responder a eso ser un poco multiusos también saber responder ante la crítica saber responder ante alguien que te ha hablado siendo irónico porque a lo mejor es una broma para él pero a lo mejor la otra persona no se lo toma como una broma pero si sabes cómo salir de ese paso las relaciones mejoran sobre todo también yo lo vería como una mezcla entre tener una actitud abierta corporalmente y tener una buena habilidad verbal para poder hablar de muchas cosas y poder enfrentarte a lo que la otra persona diga con calma y el muchos de nuestros estudiantes pues al final depende del programa al que van pues tienen que hacer entrevistas ¿no? podemos llamarlo entrevista de trabajo pero van a aceptar en un colegio o no prepararme una entrevista ¿cómo te puedes que realmente muchas de esas entrevistas son virtuales ¿cómo te puedes qué consejos puedes dar para prepararte además de saber lo que voy a decir ¿no? pero que ahí lo que decías tú puedes decir lo perfecto pero el resto se te desmonta ¿no? ¿qué consejos puedes dar? pues yo diría aparte de lo de saber qué decir que yo lo veo una parte importante porque te resta incertidumbre y te resta los nervios de no saber qué decir que esos nervios causan el que una persona pueda titubear pueda ponerse nerviosa además tomárselo con calma tomárselo con calma y tener la capacidad de poder hablar de cualquier cosa yo solo veo una habilidad bastante importante ¿y eso cómo te preparas? pues yo creo que con culturizándote a tope yo siempre recomiendo a la gente leer yo siempre recomiendo a la gente que vea televisión vea series vea sobre todo libros libros de diferentes temas y estar un poquito atento a lo que pasa en el mundo saber un poco de todo porque de esa manera si tú me preguntaras cualquier cosa de lo que yo a lo mejor no tengo mucha idea podría salir de paso con algo que yo sé sí entonces y esa habilidad pues quedas bien porque al final tú parece que estás seguro de lo que estás hablando la otra persona lo entiende porque estás siendo congruente con tu comunicación y dices este tío sabe de lo que habla y cuando transmites seguridad generas más aceptación en parte sí porque la otra persona ve que tú estás siendo seguro ve esa seguridad y al final las emociones se contagian si yo estoy hablando seguro de un tema esa persona que me está escuchando atentamente dice que es verdad y a lo mejor se pone a hablar de otra cosa que a la persona también le interesa y al final acabamos comunicándonos los dos y teniendo una buena sensación de decir mira esta persona sabe de lo que habla esta persona puede hablar de todo al final el poder hablar de todo salir del paso y demás es algo que yo creo que otra persona tiene que valorar ahora también hay que darle un buen enfoque ¿sabes? porque no me puedo yo poner a hablar de cualquier cosa hay que saber enfocarlo y saber también lo que la otra persona busca también lo que la otra persona busca fíjate el otro día hablaba con alguien sobre comunicación ¿no? de qué es la comunicación y dicen del mensaje del emisor al receptor que el mensaje que el emisor quiere dar le llegue al receptor pero también se daba la otra situación que el emisor transmita según lo que la otra persona va a entender ¿no? claro porque tú al final tienes que tienes que saber con quién te estás comunicando pues yo veo por ejemplo gente que habla con mucho tecnicismo como abogados que usan muchos términos jurídicos científicos que hablan con sus términos y decir vale tú estás hablando muy bien de lo que sea que me estés hablando pero yo no lo estoy entendiendo entonces estás cumpliendo lo que es la comunicación porque si yo no me entero la comunicación está fallando al final es eso saber con quién te estás comunicando y saber que la otra persona está entendiendo lo que tú estás hablando y eso en parte lo puedes saber también de forma no verbal por cómo la persona siente con la cabeza mientras te escucha o presta atención esa atención se puede observar también o porque imagínate que tú estás hablando con una persona y está imagínate que nosotros estuviéramos haciendo ese podcast y yo estuviera mirando al vaso así entonces esa comunicación hay algo también está fallando sí me explotaría la cabeza y digo este chaval creo que ha salido de la olla a José le pasa algo pues sabiendo que hay que entender a la persona que tenemos enfrente muchos padres creo que les les explota la cabeza porque es como cómo me comunico con mi hijo adolescente ¿no? cómo cómo puedo conectar y a veces creo que es porque no entienden cómo la otra persona recibe ¿no? claro ¿qué consejos le puedes dar a un padre o una madre para para entender mejor a sus hijos y trucos que puedan usar para mejorar su comunicación con sus hijos? primero saber cómo se comunican ellos con los hijos porque hay hay algunos padres que a lo mejor no la comunicación con los hijos sea tú has hecho la zarea así así muy cero emocional cero solo agresividad solo hay que mirar primero cómo comunica ese padre cómo se comunica ese padre con ese hijo y cómo es la respuesta del hijo ante la comunicación del padre o sea si como hemos hablado antes le preguntas ¿qué tal estás? y te responde bien bueno es que ¿qué tal estás? a lo mejor no es una buena pregunta una pregunta demasiado abierta o hay que concretarlo un poquito más ¿qué has hecho hoy? te estoy diciendo ya hoy ¿qué tal te han ido las clases? o ¿qué tal? hacerlo un poquito más concreto a lo mejor para que esa persona pueda saber o saber cómo llevarla a tu terreno pero también tienes que entender cómo es esa persona y a lo mejor no quedarte en me ha dicho bien uff ya no tengo nada que hacer a lo mejor insistir un poquito más sin ser pesado pero viendo también cómo cómo es la comunicación no verbal en el sentido de si te ha dicho bien es congruente es incongruente ojo cuidado que hemos hablado de las incongruencias pero la incongruencia no es un hilo directo a la mentira eso también quiero aclararlo porque a veces a ver si una persona me ha preguntado algo a alguien y dice uy me ha dicho esto me está mintiendo no no tiene por qué pero eso yo diría saber cómo se cómo responde esa persona o sea te está diciendo sí estoy bien y se queda ahí no quiere decir más considera que ya ha contestado a la pregunta a lo mejor sí por eso a lo mejor hay que cambiar el tipo de preguntas que eso es otra que a lo mejor no se han planteado ojo hay que hacer otras preguntas no me estás haciendo las preguntas correctas bueno sí esto es como los videojuegos es que no no estás poniendo el comando no lo estás poniendo bien sí hombre esto se puede usar un poco también con los profesores para entender a los estudiantes pero algo concreto alguna cosa así para profesores también que puedas decir porque es otro contexto muy diferente tú como padre estás delante de tu hijo y estás uno a uno o uno a dos tienes dos hijos profesor a lo mejor está uno contra 20 contra 30 correcto saber leer la clase también es importante y hay algún consejo así como para leer multitudes y entender sobre todo en una clase yo diría que que lo importante o lo que le interesa mucho a un profesor es saber qué tiene la atención en el momento en el que está hablando o cómo saber la manera de retener la atención lo más o sea el mayor tiempo posible lo que más le debería interesar entonces cuando una persona está prestando atención cuando otra está hablando lo que hace principalmente es mirarla entonces lo que tendría que centrarse es en las miradas de esos alumnos ¿a dónde están? ¿dónde están? están en su mundo me están prestando atención y a veces para captar la atención puedes hacer un pequeño silencio puedes cambiar el ritmo que estás llevando en tu clase pues hay profesores que llevan haciendo toda la vida lo llevan haciendo así yo lo voy a hacer así pues a lo mejor hay cosas que puedes cambiar o que puedes mejorar llámalo mejorar para saber captar la atención de la gente o saber dónde está la atención de la gente pues si tú estás hablando pero la gente está con la cabeza pintando cosas en el en el pupitre o está mirando por la ventana a los pajaritos pues a lo mejor no estás sabiendo captar la atención de quien te está escuchando yo hace mucho tiempo tenía un profesor que nos tiraba tizas bueno no te voy a decir que es buen método pero seguro que la atención te capta ahora ya no puedes hacer eso porque son todo pantallas que vas escribiendo bueno a lo mejor te pueden tirar el lápiz no sé será caro no creo que me gusta todo esto que estás contando y creo que se pueden hacer muchas cosas dentro del mundo de la educación en cuanto a todas estas cosas y hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados un poco por cerrar el círculo que es ¿cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos? ¿cómo crees que será que le gustaría que fuese o que debería ser? es muy complejo muy complejo porque todo depende de cómo haya educado yo a mis hijos y ya cómo eduquen mis hijos a mis nietos es muy muy complejo o sea a mí me gustaría pues que no seguro algo tengo claro que no sea como ahora yo ahora en niño le doy el móvil y que se calle no me gustaría yo puedo decir que soy de la generación que que no ha tenido un móvil de pequeño y eso yo creo que cuando hablo con con mis amigos de mi generación es algo que valoramos pero claro tenemos que tener en cuenta que estamos conviviendo con eso yo no puedo decir si no tengo móvil estoy mejor pero y si hubiera tenido un móvil que hubiera pasado no lo puedo saber entonces hay que también aprender a adaptarse a ese medio pero adaptarse bien no decir vale el móvil ya me soluciona que se calle el niño lo voy a educar así puedes utilizar el móvil como una herramienta porque al final es un dispositivo que tiene muchísimo conocimiento tiene muchísimas cosas que sacarle que son positivas pero a ver cómo lo vas a usar no puedes usarlo para que se calle el niño puedes usarlo para que aprenda el niño cuando yo quiero pero muy complicado a mí me gustaría que fuera o sea al final lo digital va a permanecer no sé hasta qué punto va a evolucionar seguro que va a permanecer pero de qué manera adaptarlo para que en el desarrollo no se vuelva una necesidad yo creo que ahí está la clave porque ahora lo veo como una necesidad los niños quieren el móvil todo el mundo estamos con el móvil enganchado hasta qué punto queremos estar así y no saber un poquito descansar de eso o saber que yo puedo descansar de eso y estar bien no estar arañando las paredes me gusta me gusta el enfoque que le has dado a esta pregunta creo que es diferente a cualquier otra respuesta en todos estos episodios que hemos hecho y y es muy interesante me viene un poco a la cabeza este esa dependencia nos está desconectando y lo digo yo que subo vídeo a la red y quiero que la gente los vea también te digo efectivamente pues José Ignacio Fernández soy criminólogo ese es su canal apuntadlo que tiene unos vídeos muy chulos y muy interesantes muchas gracias de nuevo por pasar este retiro con nosotros y compartir muchas gracias por invitarme porque estoy encantado pues nada si os ha molado ya sabéis darle la campanita pondremos sus redes y demás si quieres lanzar un mensaje también puedes y hasta el próximo episodio y como último mensaje nunca dejéis de aprender siempre con con algún libro en la mano os quiero ver buen cierre nunca dejéis de aprender así me gusta hasta luego y así me gusta y así me gusta y así me gusta